Muy bien, siete de la mañana con treinta y tres minutos, vamos a continuar con nuestra agenda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy, gracias a los reportes y sintonía que tenemos por parte de nuestra audiencia que sigue sumándose a la transmisión que tenemos de a primera hora a través del Facebook Live en las fanpages de a primera hora y de Majestad FM. El domingo pasado, veinticuatro de marzo, no el domingo próximo pasado, sino el veinticuatro de marzo, tuvimos elecciones y para muchos el resultado electoral fue sorpresivo. Recibimos en nuestra mesa de trabajo al general Paco Moncayo Gallegos, quien se postuló en la búsqueda de convertirse en el alcalde metropolitano de Quito. Señor general, bienvenido, buenos días. Buenos días Fabricio, qué gusto estar con usted, un saludo, un abrazo a toda la audiencia. ¿Cómo asumió usted la derrota electoral del veinticuatro de marzo? Los demócratas sabemos que la política es así, que usted hace una propuesta al país, hace una propuesta a la ciudad y es el pueblo el que decide. El pueblo ha decidido elegirle al señor Jorge Yunda, él va a ser el alcalde. No hay nada que decida. Así es la democracia. Tenemos que recibir con humildad, con tranquilidad, los resultados. ¿Fue una derrota inesperada, general Paco Moncayo? Sí, inesperada. ¿No estaba en su presupuesto el perder, el no ganar las elecciones del mundo? Evidentemente, porque imagínese usted, cuatro encuestadoras independientes, ¿no? Las cuatro, la semana anterior, me daban la ganancia como alcalde con más de diez puntos. En la encuesta del sábado, yo ganaba con siete puntos. En los resultados reales, salí tercero. Vuelvo a decir, esa fue la voluntad del pueblo quiteño. Un demócrata respeta la voluntad del pueblo y tiene que asumir esto como el resultado que permite que haya competencia. Si no, si alguien ya se cree alcalde, antes de serlo, estaría equivocado. Han transcurrido más o menos 11, 12 días desde el domingo de elecciones. Creo tiempo suficiente para a la interna hacer evaluaciones sobre lo positivo y lo negativo. ¿Usted con su equipo se ha reunido y con cabeza fría han analizado las razones por las cuales no se vio favorecido usted con el voto popular y no logró ganar la alcaldía? Sí, hemos hecho un análisis completamente frío. ¿Usted es autocrítico, general? Absolutamente. ¿Qué pasó? ¿Dónde falló? Lo que sucede es que varios candidatos de la derecha quiteña hicieron carga montón en contra de Paco Moncayo. Con calumnias hasta del deslave que se produjo en sus días le culparon a Paco Moncayo. Hicieron de este gran proyecto de Quito, causa para decir que debo dar explicaciones mintiendo de la manera más infame. Usaron las redes para calumniar, mentir, difamar. Y qué pena porque para esto ahora se usan las redes que deberían tener una utilidad grande para el desarrollo cultural, social de la gente. Sube a esto toda la fuerza de los guerreros digitales del correísmo y se lanzaron a un carga montón en contra de Paco Moncayo. Eso fue evidente. No hubo campaña en la que digan vamos a hacer esto, vamos a... Yo nunca hablé mal de nadie. Yo siempre y aquí en esta radio hablé de qué proyectos para resolver qué problemas. Pero usted me está diciendo, por ejemplo, de lo que hicieron otros. En el caso suyo, a la interna, ¿dónde se equivocó? Quizás puede usted llamar a equivocarse no hacer campaña sucia. No defenderse porque creíamos que mi imagen era suficientemente sólida para no... Bueno, para que ese gran número de personas que estaban indecisas no vayan a optar por otra alternativa. ¿No fue un error no haber debatido, General Paco Moncayo? Puede ser. Yo les he preguntado, pero sí que habité y no debatió. Y ganó las elecciones. Tal vez en Guayaquil, digo, es otra lógica, otro mundo, otra cultura, otra organización política. Puede ser. Los secretarios dominan el municipio de Guayaquil desde el año 92. Puede ser. En el caso de Guayaquil, es otra lógica. Quizás en eso, en las campañas, soy muy disciplinado con la estrategia. Usted debía haber debatido, General. Puede ser. No se puede atribuir a una sola causa. Pero puede haber sumado eso. Puede haber sumado. Pero yo creo que fue esta campaña horrible, la peor campaña que se ha hecho en la historia política, para difamarme, para mentir, para calumniarme, que debilitó mi imagen frente a los electores. Entonces, imagínese usted. Primero, en las redes que yo era abortista. Segundo, que estaba con Alzheimer. Tercero, difundieron una hoja de salida del hospital Bosandes, falsa, en la que decía que he estado internado 15 años. Por depresión grave o algo así, ¿no? Después que el aeropuerto, después que el deslave, después, oiga, una campaña hasta los extremos que yo jamás habría pensado. Oiga, más allá de eso, porque es verdad, y digamos, yo he conversado en estos días con varios analistas que han coincidido en el hecho de que muchos candidatos se centraron en la figura de Paco Moncayo y se olvidaron, por ejemplo, de Jorge Yunda y de la propia Luisa Maldonado, que terminaron primero y segundo. Ciertamente. Pero digo, termina ganando Jorge Yunda porque probablemente tuvo una propuesta distinta para un segmento. El segmento mayoritario termina ganando con el 22%, una elección sui generis en la cual nunca Quito había tenido tal cantidad de candidatos, 18 candidatos, tal nivel de dispersión, pero termina ganando Jorge Yunda. Digo, probablemente a su campaña no le faltó frescura, una propuesta distinta, no se quedó tal vez en la campaña del año 2000 o de 2004. No, mire, yo estuve en 165 reuniones con barrios, hablando de los problemas de la ciudad, buscando soluciones para esos problemas, porque el plan debería nacer siempre desde la gente. Es asombroso porque si usted me hubiese acompañado toda la campaña, habría visto el cariño, el afecto, el respaldo en todas partes. Le puedo decir que nunca vi una mala cara, nunca vi un acto de desafecto de cualquier naturaleza. Anduve toda Quito, fui disciplinado con la estrategia, fui puerta por puerta en todas partes, abrazos, paquito. Eso de alguna manera se reflejó en que desde hace un año yo estaba encabezando en las encuestas. Yo creo que pasó esto, creo. No soy un experto en campañas, pero creo... En campañas políticas, en otras campañas yo soy un experto. En otras sí, en otras sí. Pero verá, como decía Winston Churchill, en la guerra usted muere solo una vez, en la política muere cien veces. Entonces, evidentemente, el caso del hoy alcalde electo Jorge Yunda fue un caso sui generis. No hubo propuesta. Él fue su propuesta. No se olvide que tiene la radio con más sintonía, las radios con más sintonía. Hizo todo el tiempo, directa e indirectamente, campaña en la radio. Bueno, tuvo no sé cuántas presentaciones de artistas famosos, estuvo jugándose su bolisito en no sé cuántas ligas barriales y así ganó. Pero tal vez él se sintonizó con la gente. Eso digo, eso es. Él se sintonizó con la gente. Eso es. Me he oído un mensaje porque me dice que probablemente la campaña de Paco Moncayo no supo entender al votante y mucha gente está saturada, harta de la política y harta de los políticos. Y tal vez Yunda, que no es un político tradicional, que tuvo su primera incursión como político en el año 2017, ganó las elecciones como asambleísta por el... No, y le doy la razón. Digo, es un rostro nuevo, diferente, distinto. Sí, y le doy la razón a quien le escribe esto. Porque eso es lo que se ve, ¿no es cierto? Posiblemente tener una trayectoria política, haber servido, no es la mejor carta de presentación. Porque, ¿cómo usted piensa? ¿Cómo piensa la gente? Si me decía alguien, ya general, usted ya tuvo sus dos oportunidades, deje que otro venga a hacer lo que usted ya hizo, ¿comprende? Son reflexiones que no tienen un grado de objetividad, pero es como piensa la gente. La gente vota con el corazón. No vota... No es como cuando usted está escogiendo un gerente de una empresa que pide carpetas. Acuérdense de la campaña presidencial. Hasta en Alemania, en Deutsche Welle, decían, el mejor candidato es el general, pero no va a ganar porque no puede competir contra el gobierno. Y le voy a decir otra cosa. Digo, haciendo una lectura en frío, porque siempre estas cosas hay que analizarlas en frío. Digo, había un segmento de la clase política y de la sociedad y de la opinión pública que le cuestionaban a usted porque, claro, si bien es cierto, no tenía impedimento constitucional para buscar esta elección, porque usted fue alcalde de Quito en el 2000 y el 2004, antes de la vigencia de la Constitución del 2008, que limitaba la reelección para, en este caso, los alcaldes. Mucha gente dijo, a ver, no se entiende la postura de Paco Moncayo, que estaba en contra de la denominada reelección indefinida o mal llamada reelección indefinida. Yo le llamo postulación indefinida porque la postulación no garantiza la reelección de ninguna autoridad de elección popular. Digo, pero alguna gente entendió que Paco Moncayo o no entendió que Paco Moncayo asumía una postura de buscar una nueva alcaldía cuando ya había sido alcalde dos veces más allá, insisto, de los temas jurídicos, sino de los temas políticos. O sea, políticamente le pudo haber afectado eso. Claro, a mí me preguntaban sobre la alternancia. Alternancia es haber salido el 9 y querer volver el 19. Pues, eso no es indefinido, no es continuismo. Alternancia quería decir que después de dos periodos yo estaba optando por una candidatura. No es cierto, no tiene nada que ver objetivamente con mi opinión de que la postulación indefinida es perniciosa para la democracia. Eso habría sido si yo, por ejemplo, en el 2009 me volví a postular. No es cierto, cosa que no lo hice porque creo en la alternancia. Pero estos son temas que los analizarán los expertos. Aquí lo que hay que repetir es, usted termina una campaña electoral, debe terminar con su mente tranquila, su corazón abierto, sin resentimientos, sin estar cuestionando la voluntad popular porque entonces ya deja de ser demócrata. Ahora, miremos al futuro inmediato, de mediano y de largo plazo. Jorge Yunda, en su primera incursión, digamos en su primera semana posterior a su elección, ha mantenido una primera reunión con el alcalde Rodas y ha planteado públicamente la necesidad de conformar un consejo consultivo de exalcaldes. Paco Moncayo, ¿se podría sumar a esta iniciativa de Jorge Yunda? Mire, yo nunca le voy a negar a Quito y al país mi aporte. Yo no estaba peleando por Paco Moncayo. ¿Usted sí está dispuesto a integrar ese consejo? Estaba peleando por Quito porque Quito está en una situación deplorable, porque yo la dejé ubicada entre las mejores ciudades de América y hoy está en una situación deplorable. Por eso ofrecí mi servicio a la ciudad, no lo he tomado. Pero, ¿cómo no voy a apoyar cualquier iniciativa de Jorge Yunda en el sentido de sacar adelante a la ciudad? Espero que no sea porque también Rodas hizo lo mismo, se tomó la foto con los exalcaldes, ahí estuvimos, debut y despedida. Yo creo que en ese consejo tienen que estar Rodrigo Paz, Roque Sevilla, Paco Moncayo, Augusto Barrera. Tienen que estar ahí. Claro, pero es que ese consejo tiene que conformarse en serio, vuelvo a decir, no para la foto. No para la foto. Hay que hacer las cosas en serio, hacer las cosas bien. Yo, desde el día que ya se publicaron resultados, dije, he trabajado un año con un equipo excelente que gobernó conmigo y con gente nueva. Hemos realizado un plan estratégico, un plan de cuatro años, e inclusive el plan para los primeros 100 días. Todo eso está a disposición del señor Yunda. Él ya se ha ido a reunir con el señor Paz, está muy bien. También yo voy a entregar todo el trabajo que he hecho en un año, porque yo soy hombre serio y no hago política para ver si gano o qué bien, si pierdo o no. Yo llegué con planes estratégicos de cuatro años, con planes inclusive para cada administración. ¿Usted le ha llamado al alcalde electo? ¿O el alcalde electo le ha llamado a usted? No, no, no hemos tenido ningún contacto. Pero cuando hay ese contacto, ¿usted está dispuesto a hablar con él? No, no, yo estoy siempre dispuesto a hablar con él y hablar. Hoy voy a entregar todos los documentos del plan a los cuatro concejales de la izquierda democrática, que ganaron con la izquierda democrática, para que sea un aporte y vean qué de eso el gobierno actual de la ciudad o el futuro gobierno de la ciudad quiera asumirlo. Ahora, hablemos sobre Paco Moncayo, su futuro inmediato. ¿Esta elección podría marcar su retiro definitivo de la política activa? Puedo retirarme de las candidaturas, pero nunca de la política activa. Digamos de las candidaturas. Puede ser, no digo que sí, que no. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? A ver, en un primer escenario yo ubico a Paco Moncayo en dos momentos. El Paco Moncayo, exitoso, imbatible, que no había perdido una elección, que fue diputado nacional por izquierda democrática en el año 98, que fue alcalde de Quito en el 2000, que fue reelegido alcalde de Quito en el 2004, que fue elegido diputado nacional en el año 2009 por el movimiento municipalista, luego de la debacle interna de izquierda democrática. Ahí tiene usted cuatro elecciones seguidas. Pero luego de esas elecciones hay una especie de declive de la figura de Paco Moncayo cuando busca la reelección como legislador por la ruptura y no lo logró. Buscó ser presidente a través de la candidatura de 2017 y no lo logró. Y ahora tampoco logró ser alcalde. Digamos, yo ubico estos dos escenarios de Paco Moncayo. Por eso mi pregunta. Con este declive que es evidente, usted podría declinar futuras postulaciones, no retirarse de la política activa, porque es verdad, el político sigue haciendo política. Claro, hasta que muere. Sigue haciendo política, pero de las candidaturas. A ver, mire, yo apoyé a rupturas sabiendo que no íbamos a ganar, porque era el único partido que tenía una propuesta socialdemócrata. Sabíamos en lo que nos metíamos, lo que queríamos era fortalecer a este partido de gente joven, de socialdemócratas renovados. Vea que yo no calculo. Yo acepté la candidatura de la presidencia sabiendo que iba a combatir o a competir, porque es la palabra correcta, con todo el poder económico del ASO, con todo el poder económico de los socios cristianos y con el gobierno. Pero acepté para representar un sector importante de la sociedad que no podía quedarse ausente de la competencia, que eran los indios, eran los sindicalistas, eran los ambientalistas, por eso se llamó Acuerdo Nacional por el Cambio. Yo he aceptado eso por principios, porque creo que la democracia debe implicar esa capacidad de dar y no esperar, ahora sí, en esta competencia por la ciudad, yo entré para ganar, pues. No he ganado, no importa. Lo que yo sí creo, Fabricio, es que es mi deber como Paco Moncay, hacerle ver a la ciudad, hacerle ver al país, que no importan los resultados. Usted debe amar intensamente a su patria, debe amar intensamente a su ciudad, estar dispuesto a servirlas. Y creo que sí es mi deber hacer notar que se puede hacer política digna, no importan las derrotas. No se olvide que a Alfaro le llamaban el general de las derrotas, porque usted, derrotado, no vencido, tiene un deber con su patria y su ciudad, y eso es lo que ha asumido, gane o pierda. No me ha contestado la pregunta si esta elección marcará el retiro de las caricaturas. Mire, en política usted no puede decir marcará o no el retiro, nadie sabe qué puede pasar mañana. Vea cuál es la situación del país. Verá que ha habido gente que se ha retirado, digo, Rodrigo Borja tal vez es un caso emblemático, ¿no?, que se retiró de la política, luego de varias campañas, de varias candidaturas y de una presidencia de la República. Yo soy un guerrero. Yo muero en el campo de batalla. Pero no muero para hacerme rico. No muero para conseguir fama. Más fama como alcalde que la que conseguí en mis dos gestiones reconocidas mundialmente. Más fama de haber sido presidente de la Red Mundial de Ciudades, presidente de la UNACLA, que es la Organización de Asesoramiento de los Gobiernos Locales para las Naciones Unidas, presidente del Centro Iberoamericano de Planificación Estratégica Urbana. Más fama de eso no iba a conseguir asumiendo una alcaldía ahora. No tengo ambición de poder, tengo ambición de servicio. ¿A qué se va a dedicar ahora? Bueno, voy a terminar. Ahora mismo ya estoy... Había suspendido un año... Usted estaba en la cátedra, ¿no? Mantengo las cátedras, pero... ¿Qué había suspendido? Este rato había suspendido la publicación de un libro mío, que lo voy a publicar hasta fines de este mes, con la Casa de la Cultura, que se llama Seguridad y Defensa en la Historia del Ecuador y que tiene dos tomos de más de 1.100 páginas. O sea que yo ocupado siempre estoy, vivo con propósito siempre. La política no es que la asumo porque no tengo que hacer, sino porque, vuelvo a decirle, creo que un patriota está dispuesto siempre a dar de sí lo mejor por su país, por sus ideales, no por plata. He servido al país en las más altas funciones y vea, usted sabe cómo vivo, dónde vivo. Usted sigue viviendo en Conocoto. En Conocoto, en la casa. En la misma casa donde algunas veces yo le entrevisté cuando era reportero de noticias. De cuando yo era capitán, que me hice esa casa. O sea, no es plata, no es fama, no son privilegios. Es una formación mía de dignificación de la política. General, déjeme en la parte final de este diálogo retomar un poquito un par de elementos de la campaña. A usted le acusaron de ser el candidato del continuismo. ¿Usted era el candidato del alcalde Rodas? Pero a mí me dijeron que era el alcalde, perdón, el candidato de Rodas. Me dijeron que era, y el señor Montúfar insistió, insistió, que era candidato de Correa. Bueno, a mí me queda claro que usted no era el candidato del Correa. La paliza que le dieron. Eso me queda claro. Pero usted era, digamos, ¿era el candidato del continuismo? Le hago esta pregunta y permítanme insistir. Pero cómo puede ser, a ver, pero cómo puede ser que yo... Porque tal vez hubo gente de la administración de Rodas de la cual usted se rodeó. Vea. Pregunto. Eso se ha dicho, no creo, puede haber incidido, puede haber incidido dos cosas. Uno, que el candidato a la prefectura había sido secretario todo el tiempo de... De seguridad del municipio. Con Rodas. Y otro, que Rodas, al fin de la administración, llamó a dos gerentes que fueron míos para que le salven de los apuros de los que estaba tanto en EMACEO como en EMO. Puede ser que esa percepción haya habido, pero a mí me acusaron ser que me apoyaba a Rodas, me dijeron que era el candidato de Correa, bueno, me atribuyeron ser candidato de todo el mundo. Cuando, la verdad sea dicha, yo fui candidato de una alianza política que se conformó para este fin y yo no tengo, no he tenido, no es vanidad nadie que me ponga la mano al hombro para decir este es mi candidato y yo no fui candidato de ninguna personalidad, de ningún personaje. Puede ser. Digamos, democracia sí vive, no le hizo daño esa alianza. Puede ser, pero ya no es tiempo de lamentación. Pero sí del análisis, no de lamentaciones, pero sí del análisis. Sí, hay que siempre ver para adelante. Vuelvo a decirle, cada derrota fortalece, cada derrota le hace a usted un ser más sensible, cada derrota le dignifica cuando sabe asumirla. yo no estoy yo no estoy para lamentarme, para llorar, estoy para decir, esta es la democracia, el pueblo eligió a Jorge Yunda, por Quito debo desearle lo mejor a Jorge Yunda, si es que de algo le sirve lo que yo he trabajado, la experiencia que he tenido, a Jorge Yunda le voy a entregar todo porque no le estoy entregando a él, le estoy entregando a mi ciudad. de manera que hay que ver la política así, no hay derrotas en política, usted no es derrotado, es derrotar un proyecto y muchas veces es el que sufre esa derrota no es el político, es la gente porque optó por una solución que pueda o no ser mejor, o sea, así es la política. Permíteme cerrar esta entrevista preguntándole 18 candidatos a la alcaldía de Quito, yo me pongo a reflexionar, tuvimos un primer pelotón de cuatro, Jorge Yunda, Luisa Maldonado, Paco Moncayo, César Montúfar, tuvimos un segundo pelotón, Juan Carlos Solín, Juan Carlos Solínez, Paola Ventimilla, María Sol Corral, tenemos del veintiuno punto treinta y pico con el que gana Yunda hasta el dos, casi el tres por ciento que obtuvo María Sol Corral y de allí tenemos diez candidatos que no llegaron al dos por ciento y de esos diez, siete candidatos que no llegaron al uno por ciento, pero me quedo con la cifra que es espeluznante, dieciocho candidatos a la alcaldía de Quito y veintidós para la alcaldía de Rumiñaui, mire, este es un tema que debe tratarse rápidamente, hay que reinstitucionalizar el sistema político, no puede un país de dieciséis millones de habitantes tener doscientos setenta partidos y movimientos, doscientos setenta y nueve, doscientos setenta y nueve, ¿no? Pero, a ver, en la democracia se gana con un voto, de acuerdo, y el que gana ya deja de ser candidato de un partido, de un movimiento y es alcalde, presidente, prefecto de todos. A mí me parece muy chocante eso de que discutan la legitimidad porque alguien gana con un voto. No, no, así es la democracia. Porque se gana. Así es la democracia. Ahora. Ahora la autoridad se legitima con sus acciones, sin duda. Pero, por supuesto, la legitimidad es una cosa, la legalidad de la autoridad. Ahora bien, es absurda esta reflexión de que el ochenta por ciento no votaron por Jorge Yunda. No es que votaron contra, no es cierto, de Jorge Yunda. Quiere decir que el ochenta por ciento tuvo otra preferencia electoral y esa es la democracia. Entonces, olvidémonos que el ochenta por ciento no votó por Yunda. Hoy, Yunda es el alcalde y todos tenemos que apoyar el hombro. Esta ciudad no puede seguir así. Le voy a decir esto y les dejo este mensaje quiteñas y quiteños. El año noventa y dos, Guayaquil estaba en una crisis aguda. Yo era jefe de zona en Guayaquil. Era una ciudad basurero. Realmente, en un estado deplorable el noventa y dos, yo era jefe de zona y el ejército hacía casi trabajos de municipio. Llegó Febrez Cordero el noventa y dos. Con un proyecto de ciudad, yo no estoy para calificar que sea bueno o que sea malo. Le siguió Nevod casi veinte años. Hoy viene Cintia y seguramente estará ocho años. Guayaquil con un proyecto de ciudad de cuarenta años, cada día mejora. Quito, salió Moncayo, vino Barrera, dijo que nada de lo que Moncayo hizo valía. Llegó el señor alcalde actual sin norte, sin rumbo, sin plan, sin programa. Ahora viene el señor Yunda, vamos a seguir de tumbo en tumbo. Yo por eso propongo que el estatuto autonómico y el plan estratégico de Quito sean aprobados en consulta para que no venga cada alcalde a inaugurar la ciudad, a inventarse otra ciudad. Aprendamos de Guayaquil no que un solo partido gobierne. Mejor digamos aprendamos de Medellín. Pero en Guayaquil se ha gobernado un solo partido. Aprendamos de Medellín donde cambian los alcaldes, cambian los partidos pero el plan estratégico de Medellín no cambia. En Guayaquil no ha cambiado el partido desde el año 92. Eso es, eso es. Nosotros de tumbo en tumbo. Con sus errores y sus aciertos. Así es. Para la reflexión nos quedamos con esos mensajes del general Paco Moncayo. Gracias por esos minutos. Gracias, gracias a usted. General Paco Moncayo aquí en la primera hora 7.59.